¡Hola, caritos! ¡Estaba para ti cansado! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡Vaya arandas, pueblito bonito! ¡Tú tienes la sangre que tiene Jalisco! Rincóncito donde tus mujeres parecen manzalas y huelen a prístol. ¡Vaya arandas, pueblito para mi creencia la arteña que sueña de mi corazón! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener la mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! Ensigiendo que seguir la mujer como la que tengo yo en mi Jalisco! Gracias por ver el video.